¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Espero que estén súper súper bien. Yo soy Alberes, se me para y se me mueve. Estamos en un nuevo video para el canal, una vez más, acá con Guariña. ¡Hola! Y con Rodri. ¡Hola! Que algunos lo conocerán, los seguidores fieles, fieles, leales, que de hace mucho tiempo lo conocerán, que viene desde la pandemia, él es mi amigo y también me edita los videos. Lo van a empezar a ver muy seguido, no quiero adelantar nada. Es... ¡Bish! Es como secreto, pero lo van a empezar a ver seguido, así que ya vayan conociéndolo. ¿Qué pasa? Se estarán preguntando qué es de este día, qué es lo que pasará hoy, qué haremos. ¿Y por qué estamos los tres? O sea, raro, falta la Yara que está en su casa. Se estarán preguntando qué es lo que estamos haciendo. A ver, yo esta idea de este video que están viendo en el título, lo tengo desde hace un montón de tiempo y nunca se me dio la posibilidad de hacerlo. ¿Qué pasa? Ahora que manejo, ahora que me manejo sola, lo puedo hacer. Ahora que tengo la posibilidad... ¡Libre! ¡Libre soy! No, ahora que tengo el dinero también lo puedo hacer porque no sabemos cuánto vamos a gastar. Pero bueno. No te voy a levantar nada, pero bueno. Mira si te toca algo... Nada, no creo que la gente pida mucha comida tampoco. No sé, espero que pida mucho porque no estoy cagando de hambre. Bueno, pero son las doce y media del mediodía y con Guari anoche no comimos, entonces estamos que nos cagamos de hambre, literal. No comimos porque estábamos muy cansados, hicimos cosas y demás. Entonces estamos cagadísimos de hambre. Y es lo que vamos a hacer en este video, 24 horas pidiendo lo que pide el día de adelante. Es decir, ahora estamos en el McDonald's, porque no damos más de la hambre real. Y vamos a pedir, literalmente, vamos a pasar por el automático. Vamos a decir, quiero lo mismo que pidió el de adelante. Y ojalá que el de adelante haya pedido tres hamburguesas mínimo. Porque... Tengo cuatro naves y una cajita feliz. Yo me pego tres tiros, amiga, por favor. Amigo, en el hipotético caso que llega a pasar eso, vamos a un Mostaza o vamos a otro lugar. A ver, lo que yo tengo pensado hacer es pasar por todos los autoservicios y hacer lo mismo en todos. O sea, pasar por McDonald's, por Mostaza, por Starbucks. Café C. Un EPF. Cargo lo mismo. No, pero me haces... Se me rompía el auto. Bueno, nada, miren, estamos en el automático. Estacionamos acá para que yo pueda hacer el video bien, con la luz del día, hermoso. Y ya hay dos autos pidiendo, o sea, que tengo la posibilidad de ir por acá o por acá. Y pedir, dame lo mismo que pidió el de adelante. La cosa es que vamos a ir por acá, le vamos a decir, dame lo mismo de adelante. Y no hay mucha ciencia, gente. O sea, básicamente pedir lo mismo de adelante y comer. Porque realmente, o sea, no podemos comer nada que no sea de lo que pide el de adelante en los lugares que nosotros queramos ir. Yo traje plata, no sé. O sea, yo agarré bastante plata por las dudas. Sí, porque... Dije, agarré plata por sí. Ah, estamos pegadas. Lo vamos. Estás pegadas. Cobre. Pero por la duda, digo, no sé, ¿te imaginas que uno está de cumpleaños y pide 20 hamburguesas? Por eso. Imagínate si el primer pedido es así. No, no creo. No creo. Estamos en una situación bastante complicada. Estamos a fin de mes, o sea, yo fui muy ideada para hacer este video. Yo te quiero decir una cosa, para el McDonald's no hay fin de mes. Bueno, ahora me va a grabar Rodri y voy a hacer exactamente lo que ya dije que voy a hacer. Voy a pedirlo de adelante. Y encima de este McDonald's yo ya vine y compré, tipo, todas las hamburguesas del McDonald's. O sea, que ya me deben conocer y decir, esta es la loquita que compra cosas raras. Tenemos adelante una EcoSport, una EcoSport que tiene pinta de que va a pedir y está con alguien. O sea, que está con alguien. Mismo dos cositas va a pedir. Son dos personas, lo que estoy viendo. Me da mucha vergüenza, Rodri. ¿Qué digo? Dame lo de adelante. Sí, dame lo mismo que pidió el de adelante. ¿Puedes dar lo mismo que pidió el de adelante? Para mí es como interrumpir la privacidad del otro. Sí, pero no importa. Ahora te dice, bueno, 20 hamburguesas. No, no, me mato. No, igual, por favor. Mirá si vienen con ketchup. A mí no me gusta el ketchup. Mirá si viene con mimento y todo. Yo soy de pedir todo solo queso, no sé por qué. Bueno, pero tenemos que comer lo que... Obvio, sí. Ok, no, que al ti comento que estamos trabajando solo con efectivo. Sí. Pero mal. ¿Te podría pedir lo mismo que pidió el de adelante? Dale. No quiero mirarlo, Kai. Que no te diga, que no te diga, decíle. 4.800, Serio. Dale, listo. Gracias. 4.800. Me mato. No, es re poquito. Y sí. Es una sola hamburguesa. Rata inmunda, son dos. Me viene. Hola. Hola. 4.800. Uno de nosotros es de barrio fino. ¿Qué será? Único que pido especial. No nos va a alcanzar para todos. Vamos a tener que ir a otro lugar. Vamos a ir a otro. Vamos a tener que ir a Mostaza. Sí. Gracias. No puedo mirar la cosa, ¿no? No, no lo mires, no lo mires. Guari está ahí. Guari está en la B. Ay, le dio. ¿Qué le dio? No sé, le dio la bolsa, ¿no? No, no, no. Chan, chan. Una, una docena de media de luna, ¿no? Hola. Una gaseosa. ¿Una gaseosa sola? No, 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 para, para. No, me mato, que me baja la presión. Eh, por favor. Te ayudo. Rory, me baja la presión, ¿cómo la...? A ver, a ver, a ver. A ver, acá, al costadito, al costadito. No, me mato. ¿Qué es? Una sola hamburguesa. No, hay que partir en tres. ¿Qué es? A ver. Me mato. Y andas a ver cuál es. No hay nada más, boludo. No puedo creerlo. A ver, a ver, a ver. Bueno. Tengo una take. Dentro de todo. Vamos. No tiene nada. Le sacaron todo. Pero está más fea que... No, toda seca ahí. ¿Está buena? Tengo tanta hambre que me parece que está excelente. Acá nos vamos a meter a pegar. Bueno, tenemos una hamburguesa entre tres. Me quiero matar. No puedo creerlo, boludo. Tengo mucha hambre. Vamos a mostaza. Bueno, gente, cambio de planes. Tenemos que ir a mostaza porque no damos más del hambre. Bueno, dentro de todo, patas grandes. Mínimo. Así que bueno, vamos a rescatar algo para llevarlo a la Juli. Ya lo damos a mostaza y una hamburguesa de vuelta. ¿Tenés hambre vos, Wari? No, pasamos otro pedacito. Estoy de mal humor. Bueno, gente, ya terminamos de comer la hamburguesa. Yo me quedé con un re hambre. ¿Vos, Wari? Yo estoy al borde de tirarme al cosa y pedirme un McDonald's yo porque me estoy cagando de hambre todavía. ¿Vos? Sí. No comí nada, nada. Dos bocados cada uno. La cosa es que estamos yendo a la mostaza porque cambio de planes. Yo pensé que nos iba a sobrar para mí, boludo. Yo pensaba de eso. Yo dije, bueno, dos, aunque sea. Dos hamburguesas íbamos a estar flama. O sea, compartíamos con Wari una y fue. Pero bueno, así que estamos a 20 minutos del mostaza. Hay que aguantar 20 minutos más. Esto realmente es una tortura y yo sé que a ustedes les gusta todo lo que implica sufrir porque son malos. ¿Vos, Wari, te gusta más mostaza o McDonald's? No, Mac, toda la vida. No, a mí McDonald's. Va, no. Yo también, o sea, es como que tiene ese sabor. ¿Cuál? Especia de Mac. ¿Te gusta más Mac? Sí. Y vos dijiste Mac también. No, mostaza. Bueno, gente, estamos llegando al mostaza después de una hora. Son como las 2 de la tarde. Estamos cagados de hambre. Hay un tráfico que no les puedo explicar lo que es andar por Capital Federal. Pero llegamos tarde, pero seguro. Así que estamos a la vueltita, literal. Vamos a llegar y espero que haya alguien ya pidiendo porque no doy más de la lija. Necesito comer algo. Después van con postre. Van a querer una heladería, Rodri. Tenemos que ir. Bueno, llegamos al mostaza. Espero que la última persona haya pedido mínimo 3 hamburguesitas porque yo... Sí, por favor. Hola, hola. ¿Pidió como has hecho tu pedido? Hola, sí. Tengo una consulta. ¿Te podría pedir lo mismo que pidió el de adelante? Dale, lo has pidió solo con queso. ¿Vos cómo lo llevas? Sí, sí, así. Hasta el cual pidió. Ok, ¿está completo tu pedido? Sí. Muy bien, por la tienda ahora. Hola. 6, 8, 9. ¿9? Rompiste el chanchito, vamos. Los ahorros. Acabas de ir a romper el chancho. Bueno, por suerte tenemos dos hamburguesas. Estoy feliz porque realmente... De dos mordicos pasamos a dos hamburguesas. Bien, va mejorando un poco. Real. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? Te conozco. Vamos, dos bebidas. ¿Con coca? Ahora era Fanta Live, no sé qué. Gracias, nos vemos. Vamos. A ver, papitas ahí. Bueno, la maravillosa chica del mostaza, como ya saben, nos spoileó todo lo que hay. Así que mucho sentido no tiene. Una papita para Rodri, una papita para Wari. Y tenemos dos dobles. Al fin. Uy, tiene una pinta. Toma Wari. Otra doble. Tremendo. Vamos a probarlo. Esperen ustedes. Uy, tengo un hambre, boludo. No doy más. Ay, está muy caliente. Sí, está re caliente, boludo. A ver, Wari, probamos. No, no hay con qué darle, eh. Está buena, en serio. Así sí. Así sí. Este hizo un buen pedido. Es verdad, ¿valió la pena esperar una hora y media para llegar acá? Valió la pena. Se me abrió el apetito de vuelta, así que me la como entera. No me voy a comprar con Madonna. Ah, tranquila, cosa. No me vengas a comparar esto con Madonna. Si hice el combo y todo ahí con la... Tipo de bandejita. Momento, me estoy cagando de hambre. No, hay más, gente. Excelente servicio, excelente. Pará, y todavía no terminó, eh. Faltan dos lugares más. No, me voy a quedar encima con el Starbucks. Se pedía un juguito de naranja el de adelante. Te lo tenía que tomar. Está muy buena, boludo. Lleva a Rodri. ¿Cuánto de cuánto, Rodri? ¿Cuánto de cuánto? Está mejor que la de conmigo recién. Le pongo un 8 solamente porque no me gusta el condimento, pero sí. Solo que eso sería un 10. Ay. Directamente. ¡Qué riquito! Mira lo que es esto. Excelente. Vamos. Bueno, gente, llegamos al Starbucks. Son como a las 4 de la tarde. 5, boluda. ¿5 ya? Sí, mirá. 5 y algo. ¿Cuánto ahora? Ay, tenemos una persona delante. Perfecto. Vamos. Ojo con lo que pida, porque yo ya me cayó medio mal las hamburguesitas combinadas. Y encima me estoy haciendo caca. ¿Qué pide un caramel macchiato? Ah, tío, estoy atiendo ahí por ventanita, mirá. ¿Qué querés, Wawari? Me hago caca, Wawari. ¿Y Rodri qué hago? Un budín. Un budíncito. ¿Y vos? Un juguito de naranja. Me hago caca. No sé, me hago caca, Wawari. Hola, bienvenido. Hola. Sí, te podría pedir lo que pidió el pedido anterior. Exactamente igual. Dale. Ya te digo cuánto es. Dale. 500 pesos. 100 pesos. Sería 4.350. Bueno, dale. ¿Quieres que te diga lo que es? No, no, no. Que sea sorpresa. ¿Qué será? ¿Qué será? El cabo. Hola. Hola. Más dinero para gastar. ¿Te agujerearon hoy? 4.000. ¿4.000? ¿Cómo? No puedo creerlo. Si pidieron eso, van a pedir algo salado. Basta, quiero algo. ¿Torta? ¿Te doy sorbetes? Dale. ¿Qué? ¿Dos juegos? ¿Son cuatro locos? No. ¿Qué termina ahí? Ay, un pan de queso es mío. Solo esto. Un pan de queso y un cosito. Gracias. Ay, no. ¿Te sentiste ultrajada? Amigo, la manera que nos acaban de romper el orto. Dos juguitos. Me lo dejé romper por medio. Bueno, gente. Miren, esto es lo único bueno que rescato. Que esto, ¿cuánto debe estar este chispa de mierda? ¿Mil pesos? ¿Este chispa del orto? ¿Está bueno aunque sea? Estoy muy linda del orto. Mmm, gorda, está re bueno. ¿Pero mil pesos me chispa? Tomate el juguito, tomate el juguito. No. Yo me estoy cagando, Rodri. Sí, de queso también las dos cosas. Uh, si te quedé una muera ahí. No, no. Llega, Rodri. Pues también te vas a cagar. No, no. Acá sí no me cagó, ¿no? Está bueno, güey. Uh-huh. Pero no vale cinco lucas, lo que dice. Nos afanaron. ¿Cuánto sale cada jugo de esto? Como mil pesos. Cada cosa que le está en Starbucks vale mil pesos. Pero solo porque es de Starbucks. Porque el que fuera, no sé. No, no puedo creer. O sea, hoy fue el peor video de mi vida. Literal. No pegamos una. Rompiste el chanchito y te rompieron también. Cállate, Rodri. ¿Otra cosa? ¿Está bueno? ¿Pero es literalmente exprimido? No. Ah, encima. No, no es exprimido. Mira, probalo. Ay, no. No, es exprimido pero sin pulpa. No sé, es raro. No, tiene más azúcar que... No hayas exprimido. Me cago, Rodri. Rodri, yo voy a una heladería y me cago. Necesito ir a mi casa, a depositar lo que tengo que depositar. Y después vamos a la cena. Bueno. Y ya terminamos. Tres horas después. Bueno, gente. Ya es de noche. Son las 10 de la noche. Fuimos a casa. Nos quedamos un rato ahí haciendo tiempo. Y estamos yendo al Kentucky a hacer exactamente lo mismo que hicimos hoy. Pedir lo mismo que pide el de adelante. Y ya estaríamos completando el día de 24 horas pidiendo lo que pide el de adelante. ¿Tienes hambre? Tengo un poquito de hambre. Yo también un poquito. Pero para algo más tranquilo. O sea, encima al Kentucky son pizzas medias raras. Pero bueno, nada. Estamos llegando. Estamos a 5 minutos ya y hay hambre. Hay hambre. Mirá si llega a ser poca comida. Vamos a tener que ir a otro lugar. Una pizza me encontré nada aquí en Bay High. A comprar una porción de pizza. ¿Te imaginas? Sí, boludo. ¿En serio? Sí. Hay gente que compró una porción de pizza. No lo haré manejando. ¡Venamos! Dale, Rodríguez, tu trabajo. No, buenas noches. Hola, sí. ¿Te puedo pedir lo que pidió la última persona? Me pidieron una porcita acá. No nos digas, porfa. Rodríguez, 6.200. Dale. Dale, perfecto. Gracias. 3, 4, 5, 6, 7. Ay, que esté buena la comida. Solo esto, nada, re caro. Bueno, gente, ahí se me ve mucho mejor. Nos dieron una levité de pera y esta pizza napolitana. ¿Qué es? Es como que tiene mucho tomatito, ¿no? Le sacamos, le sacamos. Es como que se le cayó el coche de tomate arriba, ¿no? A ver, probá, probá. ¿Cuál es todo? ¿Y? Mi torre está buena. A ver, Wari. A ver, Wari, ¿qué opinás? Es como que está... ¿Qué decís? Está buena. No lo pediría, pero está rica. O sea, cumple su función de pizza. Zafa. Está cada vez, hombre. Me agarro a decir no. Bueno, gente, ya llegamos a la casa. Ya cumplimos con las 24 horas comiendo lo que pide el de adelante. Y la verdad es que me divertí mucho. Fue un video bastante bueno. No me arrepiento de haberlo hecho. Lo que sí, medio que no me gustaron tantas las comidas, sufrí. Perdón, Dios. La pizza sola, lamentablemente. No, déjalo para un perrito. ¿Se tiene que se mueran el perro? ¿Pizza el perro? Está muy loca. Pero un perrito en la calle. Se muere, boluda. No puede comer pizza. No pueden comer doggy ellos. No pueden comer Kentucky. Bueno, nada. Espero que les haya gustado. Dejen en los comentarios nuevas ideas para más videos. Nos vemos y nos vemos en el próximo video. Chau, chau. 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 Gracias.